Ya saludamos a nuestro primer invitado, que es Juan Guillermo Gómez, él es historiador y con él estaremos conociendo un poco acerca de la historia de la Semana Santa. Y es que hay tantas cosas desconocidas para nosotros, aunque como cristianos podemos celebrar algunas cosas, realmente no conocemos el origen de muchas. Y a eso vinimos, ¿cierto Juan? Por supuesto. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bueno, entonces la Semana Santa, todos salimos a la calle, hacemos las procesiones, en fin, una cantidad de ritos que muchas veces no sabemos de dónde viene. ¿Por qué se celebra la Semana Santa en esta época y por qué con tantos ritos tan especiales? Bueno, a ver, ya hemos dicho en algunos programas anteriores que la Semana Santa se celebra coincidiendo con la Pascua Judía también, que es el 14 del mes de Nisán para los judíos, o sea, la primera luna llena de la primavera, ¿sí? Pero los cristianos no querían que coincidiera la Pascua Judía con la Pascua Cristiana para no confundir las dos religiones. Entonces se proponen, después de muchos ires y venires, varias fechas, y Alejandría y Roma, entonces proponen hacerla en conjunto con la Pascua Judía, pero no ese día que coincide el Jueves Santo nuestro, sino al domingo siguiente. Para que no se confundan los creyentes. Exactamente. Cerquita, pero no tan. Sí, pero conservando de todas maneras el tiempo de Nisán y de la luna llena de primavera. Ajá. Bueno, pero resulta que lo que nosotros llamamos Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, es lo que se llama el Tríduo Sacro, porque realmente lo que se celebra es la resurrección, la Pascua, que para los judíos es el momento de la liberación, ¿sí? Del cautiverio, para los cristianos es la resurrección de Jesús. Bueno, ya lo que son procesiones y todas estas cosas es una historia muy posterior, ¿sí? Ahora, pero esa parte de la que nos estás contando, vamos a hacer cuentas matemáticas así de coquitos, si estamos en el año 2017, ellos en el 2000 entonces, que es el después de Cristo, se juntaron y dijeron vamos a hacer la semana, pero no puede ser la misma semana que este, entonces venga, cuadguémosla así. O sea, ¿realmente hace 2017, con este año, celebramos la Semana Santa? No, es en el siglo II, a partir del concilio de Nicea, que se reglamenta ese periodo que nosotros llamamos la Semana Santa. Hay una narración de una penitente peregrina que se movía por todo el imperio romano, Eginia, en el siglo IV, donde ella dice que en varios lugares de lo que hoy es España, Hispania para esa época, se celebraba un ritual que no lo hacía la iglesia, sino que lo hacían las personas que no eran clérigos, lo que la iglesia llama el laico, ¿sí? Entonces, ella dice, es algo parecido como a lo que hoy nosotros llamamos el viacrucis, ¿ya? Bueno, pero lo que nosotros llamamos procesiones propiamente, para esos siglos siguientes se hacía, era con reliquias y nada que ver con Semana Santa. Reliquias. Era, por ejemplo, el famoso pedacito de la cruz que habían traído de Tierra Santa, la corona de espinas, las reliquias que habían traído los primeros cruzados. ¿Qué propósito eso, dónde quedó? Bueno, muchas de ellas se conservan en templos europeos, ¿sí? Bueno, pero en el siglo XV, XVI y XVII es donde se comienzan a conformar lo que hoy nosotros conocemos como procesiones. ¿Cuándo se hicieron las cruzadas? No, 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 las cruzadas son mucho antes. Son antes, entonces, bueno, pero cuando ya estaba más implantado como el cristianismo y de todos empiezan a hacer las procesiones, ¿a quién se le ocurrieron? Pero espérate, es que lo simpático es que esto no nace de la iglesia. ¿No? Si no. No. A ver, ¿qué pasa? En la iglesia se celebraban las liturgias, pero el pueblo asistía y era un pueblo absolutamente ignorante en la mayoría de las personas. No sabían ni leer. No sabían leer. Exacto, no sabían leer, no sabían escribir, entonces ellos iban a ser espectadores de unos ritos que para ellos eran absolutamente extraños y que se reducían era a lo que hacían alrededor del altar los clérigos, los sacerdotes, ¿sí? Entonces, ¿por qué ibas y era tan raro? Pues, ¿qué los convocaba? Porque había la necesidad de cumplir con unas obligaciones como cristianos, ¿cierto? Exacto, reunirse en torno al altar a celebrar sus rituales, pero los rituales los celebraban los sacerdotes, el pueblo solamente asistía. O sea, que las procesiones son algo relativamente nuevo dentro de la historia del cristianismo. Realmente que sí. Y entonces antes no había como esa, ¿cómo es que se llama cuando el padre explica el evangelio? No, sí, la misa, la homilía, todo esto. Poco a poco se fueron conformando esas ceremonias rituales dentro de la iglesia a medida que la iglesia iba madurando en el tiempo. Antes la gente era solo un expectante, no participaba como ahora, o sea, ahora uno va, responde lo que el padre dice, interactúa con ellos. Empezando Marte, que hasta hace muy poquitos años era en latín, realmente. Hasta el Concilio Vaticano II era en latín. Y cuando uno habla de procesiones y de las procesiones ve como dos tipos, muchas, pues una de ellas casi en extinción, ¿cierto? Que eran las procesiones, digamos, como se ven hoy en día, pues también muchas procesiones de cristianos autoplagelándose y replicando lo que había sido el viacrucis. Para Jesús. Exactamente. Cuéntanos un poquito acerca de ese fenómeno también de cuando se empiezan a seguir las procesiones, ¿cómo es que se dan estas dos corrientes, por decirlo así? Sí, es muy interesante, las investigaciones que se han hecho en la Universidad de Valladolid, ¿ya? Hay un equipo de profesores de historia moderna dedicados a esta investigación y han concluido detalles muy interesantes. Por ejemplo, a raíz de las pestes que ocurrían en Europa en la Edad Media, ¿sí? Que llevaban unos periodos como de purga de unos 10 a 15 años entre peste y peste. Entonces, comenzaron a aparecer unos grupos de personas laicas, ¿ya? O sea, no clérigos dentro del cristianismo, que dijeron, no, me formemos grupos, vos tenés dinero suficiente con que ayudar a esa población que está aguantando hambre o aquella familia que no tiene vivienda, etcétera, ¿sí? Entonces, comenzaron a formar grupos y comenzaron a denominarse como hermandades y a su vez como cofradías, cofrades, 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 fraternidad, ¿ya? Entonces, cofrades, entre hermanos, ese es el significado. Entonces, comenzaron a decir, vamos a hacer penitencia porque llegó la peste, vamos a hacer una manifestación pública. Entonces, salen con un crucifijo, son las primeras imágenes que salen a mediados del siglo XV. Bueno, ¿y qué pasa? Salían y unos eran los cofrades de sangre, los que se flagelaban, y otros eran los cofrades de luz, los que cargaban el Cristo, el paso y lo acompañaban. Salían con la vela, etcétera. Hasta que viene, en el siglo XVIII, el rey, perdón, Carlos III, dice, no, señores. Ya, no más golpes. No más, no más las relaciones. Y hagámonos pasitos. Y en qué momento entonces llega, porque hasta lo que nos vas contando, todo era un tema mucho más de fieles y de personas laicas que de la propia iglesia. En qué momento llega la iglesia y dice, eso está como, pues, hay que organizarle, pongámosle orden, venga, tomémoslo por aquí, organicémoslo nosotros y hagamos nosotros eso. Bueno, hay un problema en la iglesia bastante delicado que coincide más o menos en épocas con el concilio de Trento también, y es la reforma protestante de Martín Lutero. O sea, esa separación que hay de un grupo de cristianos de lo que hoy nosotros llamamos iglesia católica. Entonces, la iglesia se pone los pelos de punta y dice, se nos están saliendo una cantidad de feligreses que están convencidos por esta línea que genera Martín Lutero. Vamos a hacer un proselitismo, una pedagogía, ya, que vincule y que reafirme la fe de los cristianos. Fue el gerente de mercado de los cristianos. En esa época, pues, que la comunicación era el voz a voz. Imagínese ahora en épocas de Instagram, de gerente de repetición, lo que se hubiera logrado. Entonces, la iglesia dice, hagamos la contrarreforma y aprovechemos estos grupos de personas que salen a marchar, a propagar su fe, a mostrar su solidaridad con los padecimientos de Jesús y llamémoslos aquí y conformemos con ellos un rito y es donde aparecen las primeras. ¿Y eso cuánto fue? Hacia el siglo XVI, siglo XV, siglo XVI. O sea, eso no es tan viejo, no. Ahora, las Semanas Santas, por ejemplo, Sevilla, Valladolid, etcétera, son Semanas Santas que aparecen en el siglo XVII, ¿sí? Y con mucha fuerza, créanme ustedes, en el siglo XX, en Sevilla, por ejemplo, después del problema con la revolución franquista y todas estas cosas, ¿cierto? Esa es una realidad. Ahora, Sevilla es una maravilla de Semanas Santas. Dicen que es una de las más famosas del mundo y la más concurrida, pero no necesariamente es la que más se ajusta fielmente a la iglesia. Exacto, no es tampoco la única. Por ejemplo, la de Valladolid fue declarada en 2014 Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Lo que increíble es lo que lograban hacer las poblaciones en esas épocas donde no había teléfono, no había internet, no había comunicación, no había nada. Y cómo logró trasplazar las fronteras una fe que se apoderó del mundo y que es gran parte de todo lo que se practica. Sí, lo que es que eran sociedades también donde la iglesia, digamos, que tenía un poder aún, ¿no? Pero en ese entonces... Y siempre trabajaban ya también como con el rey y con la parte política. Exacto, el concepto de Estado que se tenía era muy distinto y muy ligado, digamos, a lo que es la religión. Se nos acaba el tiempo, pero como siempre, Juan, es interesantísimo hablar contigo y conocer un poco de esta historia. Todos celebramos y muchos de nosotros seguimos los ritos, pero casi que a ojos cerrados, sin conocer realmente su origen, su origen, su historia. Así que es muy interesante que... Es interesantísimo realmente hablar de esto porque yo creo que debemos saber con conciencia a qué estamos asistiendo. ¿Sabe que independiente de la religión que se practique y quienes quieran ir a las procesiones, en fin, yo creo que uno debe ya a esta altura de la vida hacer las cosas más por convicción y no por dogma, no porque me lo implantaron así, o sea, pregúntese por qué y hágalo de corazón, pero con un motivo. Para que no sea la repetición de la repetidera, sino que realmente tenga una verdadera conciencia de las palabras y un sentido. Claro, y que mueva un cambio social e individual, claro. Además, no nos olvidemos de un detalle, esto no solamente es religión, esto también es cultura. Me encanta, Juan Guillermo, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. A ustedes por invitarme. Importante y necesaria, es otro tipo de alimento. Sin duda. No solo de pan vive el hombre. No solo de pan.